Y precisamente en este tema, poco más de un mes hace falta para que vence el plazo para el pago de la circulación de vehículos y según los datos no llega ni a la mitad los propietarios que han realizado ya el pago. El reporte que yo tengo es que se está pagando, ya se ha pagado más de un 35% de la circulación, del impuesto sobre circulación de los vehículos. Sabemos que este es impuesto que ha castigado muchísimo a los guatemaltecos. Yo tengo una sesión con el ministro de Finanzas y con el superintendente de Administración Tributaria para revisar cómo va eso. El impuesto este en total debería estar dando 1.200 millones de recaudación. Sabemos que ha estado golpeando muchísimo a los guatemaltecos, pero especialmente a la clase más necesitada. Voy a analizar cómo está la situación y a ver qué decisión puedo tomar en relación a ese tema también. Gracias. Gracias. Gracias.